Buenas tardes, les saluda Julissa Serracín. De inmediato con la información para este viernes 8 de abril. Dirigentes de la cooperativa San Cristóbal señalaron que el 60% de los buses de la 24 de diciembre se mantendrán en las piqueras porque no tienen combustible para circular. Alean que en las gasolineras no les quieren brindar el combustible ya que los cheques emitidos por el gobierno aún no han llegado. Si no consiguen el diésel para mañana no brindarán el servicio. Además, denuncian que hay piqueras donde se les pide una coima de hasta 5 dólares por el suministro del diésel exonerado. En otro asunto, autoridades del Centro Regional Universitario de Penonomé procedieron a suspender las clases de manera indefinida después de que un grupo de universitarios protestaran por el abuso de algunos transportistas en cobrar más del aumento expuesto por el tránsito. Los estudiantes señalaron que los transportistas de las rutas internas están cobrando de 35 a 45 centavos cuando el aumento temporal solo debe ser de 30 centavos. Nos vamos a las notas del mundo. En Siria, al menos 22 personas murieron este viernes en un sangriento enfrentamiento cuando decenas de manifestantes salieron a las calles de varias ciudades de Siria para protestar contra el régimen de Bashar al-Assad. En Colombia, varios grupos de la sociedad han recibido con júbilo el anuncio del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos que será presentado ante el legislativo estadounidense para su ratificación. Hasta aquí la información para la tarde de hoy. Recuerde, siempre mejor informado en laestrella.com.pa. Gracias por ver el video.